Te invitamos a reflexionar sobre los efectos de la codependencia con un relato del conocido autor C.S. Lewis. La codependencia no solo nos lleva a actuar de manera incorrecta, sino que nos hace pensar que está bien lo que hacemos mal. Trae un lápiz y papel, escucha atentamente y analízate con esta reflexión. La señora atareada, C.S. Lewis Pienso en la señora atareada, que falleció hace unos meses. Es realmente asombroso ver cómo su familia se ha recuperado del golpe. Ha desaparecido la expresión adusta del rostro de su marido, y ya empieza a reír. El hijo menor, a quien siempre consideré como una criaturita amargada e irritable, se ha vuelto casi humano. El mayor, que apenas paraba en la casa, salvo cuando estaba en cama. Ahora se pasa el día sin salir, y hasta ha comenzado a reorganizar el jardín. La hija, a quien siempre se la consideró delicada de salud, aunque nunca supe exactamente cuál era su mal, está ahora recibiendo clases de equitación, que antes le estaban prohibidas. La señora atareada decía siempre que ella vivía para su familia, y no era falso. Todos en el vecindario lo sabían. Ella vive para su familia, decían. ¡Qué esposa! ¡Qué madre! Ella hacía todo el lavado. Lo hacía mal, eso es cierto. Y estaban en situación de poder mandar toda la ropa a la lavandería, y con frecuencia le decían que lo hiciera. Pero ella se mantenía en sus trece. Siempre había algo caliente a la hora de comer para quien estuviera en casa, y por la noche siempre, incluso en pleno verano. Les suplicaban que no les preparara nada, protestaban y hasta casi lloraban, porque, sinceramente, en verano preferían la cena fría. Daba igual. Ella vivía para su familia. Siempre se quedaba levantada para, entre comillas, esperar, al que llegara tarde por la noche, a las dos o a las tres de la mañana, eso no importaba. El rezagado encontraría siempre el frágil, pálido y preocupado rostro esperándole, como una silenciosa acusación, lo cual llevaba consigo que, teniendo un mínimo de decencia, no se podía salir muy seguido. Además, siempre estaba haciendo algo. Era, según ella, yo no soy juez, una excelente modista aficionada, y una gran experta en hacer punto. Y, por supuesto, a menos de ser un desalmado, había que ponerse las cosas que te hacía. El párroco me ha contado que, desde su muerte, las aportaciones de solo esta familia en cosas para vender sobrepasan las de todos los demás peligreses juntos. ¿Y qué decir de sus desvelos por la salud de los demás? Ella sola sobrellevaba la carga de la, entre comillas, delicada salud de esa hija. Al doctor, un viejo amigo no lo hacía a través de la seguridad social, nunca se le permitió discutir esta cuestión con su paciente. Después de un brevísimo examen, era llevado por la madre a otra habitación, porque la niña no debía preocuparse ni responsabilizarse de su propia salud. Solo debía recibir atenciones, cariño, mimos, cuidados especiales, horribles jarabes reconstituyentes y desayuno en la cama. La señora atareada, como ella misma decía a menudo, se consumía toda entera por su familia. No podían detenerla. Y ellos tampoco podían, siendo personas decentes como eran, sentarse tranquilos a contemplar lo que hacía. Tenían que ayudar. Realmente, siempre tenían que estar ayudando. Es decir, tenían que ayudarla a hacer cosas para ellos, cosas que ellos no querían. En cuanto al querido perro, era para ella, según decía, como uno de los niños. En realidad, como ella lo entendía, era igual que ellos. Pero como el perro no tenía escrúpulos, se las arreglaba mejor que ellos. Y a pesar de que era controlado por el veterinario, sometido a dieta y estrechamente vigilado, se las ingeniaba para acercarse hasta el cubo de basura o bien donde el perro del vecino. Dice el párroco que la señora atareada está ahora descansando. Esperemos que así sea. Lo que es seguro es que su familia sí lo está. C.S. Lewis nos invita a reflexionar a través de la vida de la señora atareada. Es triste que ella tuviera que morir para poder ser libre y descansar, aunque en vida también vivía muriendo a ella misma por asumir responsabilidades que no le correspondían. Este relato ficticio describe una realidad actual, la codependencia. Y aunque puede parecernos triste, las consecuencias que trae vivirla son desgarradoras. Vivir la vida del otro, asumir responsabilidades ajenas, eso es codependencia. Afecta a los hombres, pero en general, más a las mujeres a través de su rol de madre, esposa, hija o abuela. Y sobre todo, en los hogares donde se cuenta con una persona en adicción. Para hacer frente a la codependencia, hay que aprender a soltar en vida. Sin dudas, este es un proceso doloroso, pero que trae enormes beneficios. Primeramente, a la persona atareada de la casa. Y en segundo lugar, a sus familiares. Y aunque parezca contradictorio, el dejar que las personas asuman su responsabilidad aumenta la posibilidad de recuperación exitosa de una persona en adicción. Te invitamos a reflexionar con estas preguntas. ¿Me identifico de alguna manera con la señora atareada? ¿Qué cosas podría empezar a soltar desde hoy? ¿Qué beneficios obtendría al permitir que otras personas asuman su responsabilidad y yo la mía? ¿Cuál es una acción que podría tomar hoy mismo que me ayude a soltar? Hacete hoy estas preguntas, anota las respuestas y medita en ellas. Vos mismo te lo agradecerás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video